Hola, hola gente, ¿cómo están? Les quiero mostrar cómo hice este frito de pescado de una manera muy, muy fácil. Ok, primero dejé un colador, saqué las pescadas vistas, las dejé así, cruzadas, para posteriormente limpiarlas. Yo las lavé un poquito, fueron 5 pescadas, las lavé y las tejé ahí secando. Lavélo rapidito para que se fueran todas las suciedades, que yo igual cuando los corté el pescado, intenté sacar y con eso ya me aseguré de que estaba todo, todo limpio. Ahora abro 3 huevos, los revuelvo bien, agrego orégano, por más o menos 2 cucharadas, lo mezclo bien. Agrego sal también para que tenga más saborcito, revuelvo bien y listo. Ahora, vierto cerca de medio litro de aceite, ahí lo puse en cámara rápida para que no fuera tan largo el video. Lo dejé cerca de 5 minutos más o menos a fuego alto, el aceite, y eché esa gota de huevo para ver cómo respondía. Si empieza a freír rápido porque está listo, ustedes van a sentir el calor. La idea es que esté bien caliente ahí el aceite. Entonces, ahora echo el pescado, lo mezclo con harto huevito. La idea es que el pescado esté cubierto con huevo pero que tampoco sea en exceso, por eso lo estoy pasando. Qué rico, me hace agua la boca. Bien mezclado todo, lo dejo, así, con el sabor. Qué rico. Y después que termino de mezclar bien, lo voy a echar a la sartén con el aceite bien, bien caliente. Ahora saco el pescado que ya tiene toda la mezcla del huevo y lo echo a la sartén. Y ahí pueden ver cómo está friando. Qué rico. Esperamos unos minutos. Eso, que cubra completamente el aceite al pescado. Esa es la idea. La cámara está en rápido para que salga más rápido el video. Van a pasar ahí unos minutos. Van a ver cómo está el pescado. Usen una espátula, algo que sea grande para que no se quemen. Y ahí levantan para ver bien cómo está. Está quedando bien doradito. Eso, bien dorado, bien cosido. Entonces lo vamos a dar vuelta. Con dos espátulas, giran el pescado para que sea bien seguro y no les caiga aceite a usted. Ni tampoco se desarme tanto el pescado. Y listo. Ahí lo dejan un buen rato. Y ya una vez que esté también doradito, lo van a sacar. Como este pescado es gigante, cuesta un poquito sacarlo. Y listo. Y este proceso lo van a repetir las veces que sean necesarias. Entonces, como recuento. Usé cinco presas de pescado. Para mi almuerzo. De la semana. Y utilicé tres huevos. Ya. Eché orégano, sal. Mezclé bien. Pasé el pescado ahí por... Por esta mezcla. Esperando que el aceite estuviera bien caliente. Y ahí repetí el proceso cinco veces. Ya así estaba quedando. De verdad. Y quedó súper, súper rico. Y ahora ya están listos los pescados. Las cinco presas que cocine para la semana. De verdad que quedaron muy, muy, muy sabrosos, chicos. Perfecto. De ese tamaño eran cada presa. Más o menos de el corte de una mano. Muy bien. Me demoré más o menos cerca de 40 minutos en hacer todo el trabajo. Todo el proceso con las cinco pescados. Para que ustedes calculen. Según el tiempo que tienen para que puedan cocinar. ¿Ok? Si les gustó, como siempre, les pido que le den like al video. Y también se puedan suscribir a mi canal. Contemplen cómo quedó. De verdad que quedó muy, muy sabroso. Proben en la casa y me cuentan cómo les fue. Cuídense mucho. Tengan cuidado con el aceite. Chao. Que estén muy bien. Chao. Chao.